Hola amigos del canal, ¿todo bien? En este video les voy a mostrar como quitar el límite de FPS en BlueStack 5 y para eso voy a ir ajustes acá arriba a la derecha en este menú de barritas, ajustes y en el primer panel que nos aparece que es el de rendimiento vamos a ir hasta aquí abajo donde nos dice aquí en este interruptor habilitar alta velocidad de fotogramas entonces yo acá tengo un tope de 60 FPS hasta ahí pueden correr los juegos hasta 60 FPS entonces yo voy a darle este interruptor y vieron que acá queda un límite de 240 lo subo, lo llevo hasta el límite entonces ahí voy a poder ver por ejemplo si estoy jugando Free Fire hasta en cuántos FPS lo puedo jugar en mi PC no puedo ver bien cuántos FPS llega esto lo voy a dejar desactivado y mostrar FPS durante el juego lo voy a activar entonces ahí voy a ver los FPS en BlueStack 5 así que nada es eso nomás guardar cambios reiniciar BlueStacks y por ejemplo ahora pienso subir un video de Free Fire ahí según el equipo que tengo y eso entonces voy a ver los FPS en BlueStacks y a ver en cuántos FPS a cuántos FPS llevo con mi equipo actual o no me quieren enrojar más con esto simplemente les voy a mostrar dónde se muestran los FPS y ya termino el video vieron acá abajo a la izquierda si acá abajo a la izquierda ahí te dice los FPS y si abrís un juego voy a abrir Free Fire voy a esperar que cargue vieron acá dice FPS 205 si yo no habilitara la alta velocidad de fotogramas o sea acá siempre diría 60 en el caso de que fuera más de 60 siempre mostraría 60 pero al habilitar la alta velocidad de fotogramas bueno voy a esperar que inicie el juego ya les muestro voy a pausar un poquito bueno aquí estoy en el juego y como pueden ver ahí abajo a la izquierda están los FPS que en este momento bueno no están pasando de 60 pero listo ese es el video y nada espero sus comentarios y será hasta el próximo video que pasen lindo chau chau